En un entorno de cambio constante, aún hay grandes empresas que siguen invirtiendo en nuestro país. Un claro ejemplo es CIMC, WITRANS, Delfín, que continúa apostando al mercado argentino. Conocé su última apuesta, mirala. Estamos inaugurando nuestro depósito en Tortuguitas, en la zona del Triángulo, zona que circula el 65% del transporte para AMBA. Nuestro depósito está en un predio de 120.000 metros, 60.000 metros construidos y contamos con servicios de depósito nacional como distribución y también la logística para e-commerce. En relación a nuestra holding, CIMC es una corporación china con más de 30 unidades de negocios que esperamos de a poco ir incorporando en nuestro país. Los invitamos a conocer nuestros depósitos y probar nuestros servicios. ¡Gracias!